Hola mis compañeros de Safari, gracias por venir el día de hoy. Hoy vamos a hablar de... Los delfines. Los delfines son mamíferos amigables y muy divertidos. Los delfines son mamíferos acuáticos que viven en la mayoría de los océanos. Los delfines tienen dos aletas dorsales a sus lados. Su cole es muy fuerte y moviéndola de arriba hacia abajo logran hacer trucos y nadar a altas velocidades. ¿Sabían que los delfines no tienen nariz? Los delfines tienen un pico y respiran por un agujero en su cabeza llamada espiráculo. Soplan a través de este orificio que impide que el agua entre a sus pulmones. Los delfines se pueden sumergir hasta 300 metros de profundidad y pueden aguantar la respiración por casi 25 minutos. Los delfines son carnívoros. Esto quiere decir que comen crustáceos, peces, calamares y pulpos. ¿Sabían que los delfines ven por partes? Una parte del cerebro se duerme mientras la otra se queda vigilando y toman turnos para dormir. Así siempre está alerta de sus alrededores. Los delfines no están asustados de los humanos y cuando se encuentran con ellos son muy curiosos y juguetones. Son de familia de los cetáceos, así como las ballenas y las orcas. Su longitud es aproximadamente de 4.5 metros, que es más o menos lo que mide un carro, y pesa alrededor de 300 kilos. Para navegar, los delfines utilizan algo que se llama ecolocalización. Así como los murciélagos, emiten un sonido y cuando ese sonido rebota en objetos y les regresa hacia ellos, ellos saben que tan lejos está, que tan grande es y la forma de estos objetos. Cuando los bebés delfines nacen, toman la leche de su mamá por un mes. Luego, los demás miembros de su familia les enseñan a cazar. Los delfines suelen nadar en grupos. Ellos son muy inteligentes, sus movimientos se sincronizan con los demás del grupo. Estando en grupos, los delfines son buenos unos con los otros. Ellos se pueden defender entre ellos de tiburones y orcas con su pico. Hay muchas historias de delfines que han ayudado a marineros, humanos e incluso animales. A veces protegiéndolos de tiburones, otras veces salvando a gente que se ahogaba, o incluso animales también que se ahogaban a un perrito. Les ayudan a pescar. Guau, los delfines sí que saben hacer el bien. Guau, eso estuvo genial. Espero que me acompañen para mi siguiente safari. Bye. Chau. 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 Chau.